¿Qué estamos haciendo acá? Estamos recogiendo la basura porque es una forma de ser testimonio, digamos, de que se puede hacer política de otra manera. No es que le damos todo a la gente, le enseñamos a la gente a tener una cultura distinta y una responsabilidad distinta. Creo que es positivo, es decir, es una forma de compartir la fiesta de una manera constructiva. La fiesta no puede ser que la arreglen los demás. Y esa fue la finalidad de la iniciativa que me parece además sana desde el punto de vista moral y ejemplificadora desde el punto de vista ciudadano. La fiesta no puede ser que la fiesta no puede ser que la fiesta no puede ser. La fiesta no puede ser que la fiesta no puede ser. ¡Vale la pena! ¡Vale la pena limpiar entre todos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.